Corrido a Esmeralda Zamora Lugo, autor Juan Cristóbal Castro Beltrán. Esta bella mujer, Esmeralda Zamora Lugo, la historia les contaré. Salió de Estación Naranjo, pueblo que la vio crecer. Se despidió de sus padres, les dijo regresaré. Le dieron su bendición, hija que te vaya bien. Se dirigió a esta sonora, a la ciudad de Hermosillo. A continuar sus estudios, para lograr sus objetivos. Voy a realizar mis sueños, a sus padres se los dijo. Hizo el castro para su valor, logrando quedar adentro. Poco a poco fue avanzando, ganándose muchos premios. Fue nombrada capitana, por todos sus compañeros. Mario Coyares ganó, y así llegó a la final. Esmeralda, esmeralda lo logró, el sueño hace realidad. Le da gracias a su equipo, se ganó el primer lugar. Campeona de gran poder, guerrera que no se rinde. Tíguro, nazi, aluense, todos estamos felices. Tu familia y tus amigos, con la banda te recibe. A Dios le da muchas gracias, por todo lo que ha logrado. A sus padres, sus hermanos, y a todos que la apoyaron. Viva Esmeralda Zamora, del pueblo Estación Naranjo.